Cuba Información En el séptimo encuentro andaluz de solidaridad con Cuba, una de las mesas más interesantes ha sido precisamente la de la cooperación sanitaria entre Andalucía y la República de Cuba, son más de 20 años de intercambio, de relación entre ambos sistemas sanitarios y vamos a conversar precisamente con dos médicos procedentes de la isla que están ahora en un entrenamiento, en un curso de entrenamiento en técnicas avanzadas de trasplantes. Vamos a conversar con Heidi Leal y con Norland Bresler. Bueno, Heidi, cuéntanos un poco en qué consiste este entrenamiento y este intercambio sanitario entre Cuba y Andalucía. Bueno, se trata de un sistema de colaboración que lleva más de 20 años o alrededor de 20 años, como ya habías comentado, y a lo largo de todos estos años, pues, médicos cubanos que hemos participado en todo el evento de donación y trasplante de órganos, hemos recibido la formación y colaboración de médicos andaluces y españoles en sentido general, que nos han permitido, a pesar de todas las limitantes que hemos tenido por otros temas de bloqueo y demás, a lo largo de todos los años, como todos conocen, que ha pasado con nuestro país, Cuba, nos han permitido que en nuestro país se desarrollen programas de donación y trasplante de órganos, permitiendo así darle vida a personas que tal vez no contaban con esta posibilidad. Este país, España, nos ha ayudado durante todos estos años con la educación y formación de médicos que han venido durante todos estos años acá y además nos han ayudado con el entrenamiento, con las tecnologías, el implemento de la tecnología en nuestro país para poder llevar a cabo este programa que, bueno, hasta este momento hemos podido realizar un número nunca comparado con España, que es líder en donación y trasplante de órganos y, pero bueno, a pesar de esto, sí, siempre se ha mostrado con mucho interés en ayudar a Cuba, al pueblo cubano y a todos los médicos que estuvieran interesados en formar parte de este proceso de donación y trasplante de órganos. Norland Bresler es cirujano general y de trasplantes en Cuba, también forma parte de este intercambio y de este curso, de este entrenamiento. ¿Cómo son las experiencias que estás teniendo por aquí? Este encuentro que se realiza anualmente, principalmente con los hospitales Virgen de Rocío y el Hospital Reino Sofía, son encuentros muy importantes para nosotros. Tú conoces que nosotros vivimos bajo un asedio importante desde el punto de vista político, de bloqueo hacia Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos, que imposibilita mucho la atención con tecnologías avanzadas a nuestro pueblo. Este encuentro que se realiza anualmente en estos hospitales donde existe una tecnología importante, un desarrollo tecnológico importante, que nos brindan su ayuda, o sea, que nos enseñan, que colaboran con nosotros, para nosotros es una experiencia única. Nosotros formamos parte de una generación de médicos que vienen ahora aquí, pero que hace ya, como se decía, 20 años han venido incluso profesores nuestros a formarse aquí, a intercambiar experiencias. Es una experiencia, como te decía, que va a repercutir mucho en el desarrollo tanto profesional como de las instituciones a las que nosotros representamos. Y todo eso al final se va a traducir en una mejoría en los procesos sanitarios, en los procesos, en el aporte que hacemos a la salud de nuestro pueblo. Bueno, hay que decir que esto es un intercambio, también Andalucía, también otros lugares, otras autonomías dentro del Estado español, de alguna manera bebieron de la experiencia de la organización sanitaria de Cuba. Es el caso también de profesionales andaluces que también trataron de adaptar algunas experiencias cubanas. Claro, yo creo que los intercambios de experiencias siempre son bilaterales y cada quien se retroalimenta del otro. Por supuesto, a Cuba han ido profesores de España, de Andalucía, de Madrid y también ha sido una experiencia para ellos. Nos han contado en eventos que hemos tenido, en eventos tanto de congreso como eventos desde el punto de vista práctico. En el caso mío de la cirugía, por ejemplo, de la cirugía de trasplante, hemos tenido profesores allá que han ido a operar, que han ido a enseñarnos sus experiencias y eso ha sido muy fructífero, por supuesto. Existen incluso colaboraciones con otros países, como por ejemplo Italia, como por ejemplo México, que dentro de los otros campos de la medicina también nos aportan y nos ayudan en el sentido de romper todas esas barreras, porque al final todo eso se traduce en que logramos atender a nuestro pueblo con una tecnología, con una atención, digamos, con mejor preparación. Y eso al final el pueblo lo agradece y lo agradece el mundo entero porque eso también se conoce, es una cosa conocida. Alguien que no sea de Cuba y que viva en Europa, ¿cómo se puede explicar la potencia médica que es Cuba? Yo pienso que está claro que a lo largo de los años Cuba ha demostrado que, a pesar de todas las limitantes que hemos tenido desde el punto de vista político y todos los trabajos que, como conocemos, continuamos pasando en Cuba, y nos llamó muchísimo la atención cuando llegamos acá y vemos los carteles que están colocados en este evento, ¿no?, de cuánto representa el bloqueo para la adquisición de medicamentos que pueden comprometer la vida de un ciudadano, en este caso cubano. A pesar de esto, Cuba no ha prestado sus servicios cada vez que ha sido necesario en múltiples países. Alrededor de 67 países cuentan actualmente con la solidaridad cubana médica, específicamente a nivel mundial, y digo médica, pero también podemos extender a la educación, el deporte, la cultura y múltiples actividades más en las cuales brinda servicio Cuba. Específicamente los médicos, teniendo en cuenta, en el año 2005, cuando fue necesario, que se creó el contingente Henry Reeves como brigada, es decir, como contingente ante el desastre para Estados Unidos, se obvió, todos los temas políticos se obviaron y nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, bueno, pues tuvo, como siempre, ¿no?, esa luz y esa forma de ayudar a todo el mundo sin tener en cuenta todos los daños y cosas que hemos sufrido a lo largo de todos los años. Eso es un ejemplo como tantos miles, otro tenemos como el ébola, por ejemplo, cuando el problema del ébola, pues Cuba también tomó la iniciativa, como muchos países mandaron dinero, medicinas y demás, nosotros lógicamente ese problema no lo podíamos resolver con medicinas y una vez más se creó una brigada de médicos solidarios, muy humanos, creo que es de las brigadas más humanitarias que han salido de Cuba a brindar alguna misión, alguna ayuda a enfermos que lo han necesitado y así salieron a ayudar. Durante este proceso murieron algunos compañeros en esta misión, lo cual fue muy doloroso, tanto para nosotros como médicos como para el resto del pueblo cubano y creo que para todo el que tenga un mínimo de sensibilidad y un mínimo de humanidad en el mundo entero, creo que la humanidad y la solidaridad cubana está más que demostrada a lo largo de los años y creo que no estamos formados en el trabajar como médicos y ganar dinero. Ya lo decía un compañero nuestro adentro, nosotros nos ponemos una bata, un estetóscopo y vamos a trabajar y a salvar vidas todos los días. En eso consiste nuestro trabajo diariamente y el darle vida a una persona, pues nada, es lo que nos llena de orgullo y de vida y para eso trabajamos y seguimos tratando de ser mejores personas cada día con nuestro trabajo. Bueno, hay que recomendar cubanos entre la vida y el ébola. Es un magnífico documental, un corto documental de 24 minutos hecho por la televisión cubana precisamente sobre la experiencia que acaba de explicar Heidi Leal. Hemos conversado con Heidi Leal, con Norland Bressler, ambos médicos de la mayor de las Antillas, de esa isla de la dignidad e isla solidaria. Hoy es un faro de esperanza, sobre todo esperanza en un mundo mejor, un mundo de solidaridad entre los seres humanos. Aquí les damos las gracias por su participación en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.